¡Suscríbete al canal! 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 Dando vueltas, fuera de cámara O sea, antes de ir al boss Que probablemente lo haga en este episodio Cortaré y me iré a hacer Muchas veces la mazmorra Dando un lado para otro Pues como tampoco soy enemigo tan fuerte Si tengo bastantes cabañas Bueno, a ver Yo creo que tengo bastantes cabañas es bastante reativo Voy a comprarme cabañas ¿Solo cabañas? El mercadero, ¿no? Sí Aquí Hola ¿Qué te cuentas? Único hombre de aquí Si eres el único hombre No sé cómo va esta mierda Pero tú aquí follas un montón No, hay hombres Pero no tienen ningún cargo Vale Una guardada Va a pasar mucho Hasta que lo vamos a guardar Y nos vamos A ningún lado Porque viene La nave de Key Fantasmas ¿Dónde está el cristal de la tierra? Está aquí ¿Y Rosa? Está en la torre de Zod Seguid mi nave Os llevaré hasta allí Si le vas a atender una trampa ¿Qué tal si no les llevas a la torre de Zod? ¿Dónde está Rosa? ¡Kain! ¿Dónde se esconde? No os preocupéis por eso Golbez quiere agradeceros personalmente vuestra colaboración Golbez Habéis cumplido vuestra parte del trato Y os lo agradezco mucho ¡Muéstrate! Entiendo que queráis terminar con esta entrevista cuanto antes Pero debo recompensaros ¿Recompensarnos? Vuestra querida Rosa Os espera junto a mí En el último piso de esta torre Si llegáis hasta nosotros Os la entregaré a cambio del cristal Tal y como os prometí Eso no estaba en el trato Os aconsejo que os apresuréis De lo contrario No os puedo garantizar que sobreviva Os estaré esperando Obviamente no hay No hay tiempo ni nada por el estilo Simplemente Te mete prisa por las Porque sí Pero no No hay prisa ¡Wow! A ver Tu ataca Tu ataca Tu ataca Tu me te piro más ¡Uy! No me ha subido la ¡Uy! No, no tengo la magia No he usado Vale, claro No he usado cabaña ni nada Estoy un poco listo Pero bueno Lo sobrevolto Que ganes más. Ya veremos Oh Vale, episodio está Espírito y Y Un momento, a ver... Eh, dos éter... para... Ni, ni, no, ni, no, ni... ¿Otra vez? ¿Pero en serio? Si, si, se había dejado un buen plazo de tiempo... Entre un toque y el otro... ¡Ay, Dios! ¡Muere! No, no, no... ¿Esto es muy complicado? Bueno, las ratan al離que en su вас al camino derroquece y que un viaje usada en su plazo de mi inimiglia... No tienes nada más poderosa. ¿Lo matan? ¡No! No lo matan... No son duros de pelar, eh. Sonanos planos, eh?.. softizos. En serio, pueblos no entienden. Oh, el nivel de telai ha aumentado En la torre de Zod son debiluchillos Ah Sorpresa Oh, vale, esos son horribles Esos sí que son bastante duros, eh Oh, 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 oh Oh, eso no es ninguna broma Largo, 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 largo Vale, vale, vale Ahora me acuerdo Eso no es ninguna broma, eh Los bichos esos de hielo hay que matarlos Eh A ver, esos bichos se pueden matar Pero tienes que empezar tú Si te tiran la tormenta de hielo te revientan Es que te dejan en la mierda Esa es la más absoluta Vamos Vale Otra vez Dale que te pego Estoy harto, tío Es que me han pillado de sorpresa Si te pillan de preventivo y tal Lo matas Armadura índia Vale Obviamente será para ti No Armadura No Ah Ah ¿Otra vez? ¿De verdad? Porque cada vez que salgo el inventario me cierra Si no me voy tan rápido La torre tiene ese diseño bastante chulo, ¿no? De Cubismo Muere No muerto Maldito Tienen vida, eh Los cabroncetes Ah Uh, pues Depende de cómo se haga de larga Lo hacemos en uno o en dos episodios, ¿eh? Una cabaña Bien Ya han subido el nivel Porque tela, ¿eh? Oh, esto es para What the fuck Ah ¿Se puede hacer esto? ¿Really? ¿Se puede hacer eso? Me entero ahora, ¿eh? No sabes dónde está la torre Simplemente llegas Qué absurdo, ¿no? Se pierde el factor misterio Además, en teoría te tendría Por eso te tendría Eh, 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 eh Un momento, un momento, un momento Voy a atacarle a este Espera ¡Uy! No me acuerdo Espérate Un momento, un momento, un momento, un momento No, espera ¿Cómo se llama? Bestia helada Vale, vale Hay que meterle fuego Vale Ay, Dios No, 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 no No, no, no Madre mía ¿Cómo reparte tú? La tormenta y hielo Reparte una Ayang lo mata instantáneamente, ¿eh? Vale Vale Fuera Vale, es que Es que es muy, es muy tocha, ¿eh? Bien Lo he desbloqueado El recolector de luz Por haber llevado a Ceci al nivel 30 Pero que habla Si Ceci llega al 80 Así le tienes que llevar al 80 No, espera Vale ¿Otra vez? ¿Por qué? No lo entiendo Es cuando salgo del inventario, ¿eh? No sé 99% Míralo donde está Está en la entrada Digo, bueno Como voy a volver Qué rabia, tú Desde que ya el 99, ¿no? Una rabiaza Bueno, como me va a mover Como ahora hay que volver Voy a ir directamente a Oh, caballerazos A lo Dark Souls Eh, espera Te voy a cambiarte el arma Por el arma Morfeo No te la he cambiado La estamos liando Vamos a morir Ah Espera Hay que cambiarle el arma Si Que puede ir con la hoja mítica Pero Morama si Lleva a hacer un mostreo A ver Vale, ahora no Ahora no lo ha hecho Eh Oh Espada ígnea Emboscada Un de hielo, ¿verdad? No, de fuego Oh, dormido Pero da igual Si lo puedes predecir De algún modo Le puedes Pero no le he predecido No me queda magia, ¿eh? Necesito dos éteres Muere Muere He dicho que mueras Oh, no Oh, no Oh, vale Solo me ha quitado mucha vida No ha muerto nadie Ah Vaya Tío Muere ¿Cómo eres tan tocho? Ahora Bien Ala O sea, la hoja ígnea es mejor que la O sea, hay que ponérsela Es para ígnea No causa morfeo Pero causa daño de Daño de De fuego Vaya Vale Y... ¿Cómo no? Oh, no Esta vez no Vale, vamos directamente a la Es que luego voy a volver O sea, que Luego voy a volver Voy a hacerlo todo otra vez Justo antes de entrar al boss Y sí, lo haremos en dos episodios Porque si no se va a hacer muy largo Y sí, el anterior fue de 40 minutos Pero me da igual Es miseria con lo que quiero Muere Muere Lo he confundido Se ha curado Se ha, se ha aliviado Eso de contraataque alivio Me suena que se ha meado Vale Por aquí Si luego volveremos Y tampoco importa nada Si luego volveremos todo Es que en el Final Fantasy 3 Para hacer el gigante de hierro Tienes que completar el vestido del 100% Y hay más moras en las que entré Y no puedo volver Oh no, la había confundido La tenía confundida Que pena No, vale Juego a la cura He acabado Vale No topir Si Si No sé O sea Que No sé ¡Soy! ¡No te lo he dicho! ¡No! ¡Pero que tonto soy! ¡Dios, aun tuve! ¡Algo que intentes ir a Gato, es malo! ¡Pero que tonto seré! ¡Que lo voy a llevar! ¿Qué es esto? ¡Gracias, pues! ¡Muere! 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 A ver, si te metes en un espadazo, con muy de fuego que sea, te quita vida, eh. ¡Muere! ¡Tortuga de los cojones! Vale, tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Más enemigos para la saca! ¡A el bestiario! ¡Es por aquí, verdad? Bueno, yo que sé. ¡Oh, camaleones! ¡De fuego! ¡De hielo, de hielo! ¡Muere! 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 Sí, pues farmearé un poco, no por el nivel, sino por pillar todos los enemigos. De hecho, incluso puede que mire un bestiario en la web para ver qué enemigos hay. Se puede, se puede. Así te aseguras de no dejarte ninguno. Es que hay mazmorras como la de Hain en el Final Fantasy III que me dejé enemigos. Porque yo qué sé, tío. Tampoco estás pendiente de todo. Vale. Oh, vale. Oh, mierda, vale. Me quedo porque hay que matarla. Pero esa mujer da mucho asco. ¡Muere! Sí. ¡Ah! Me molaría que se pudieran contraatacar los contraataques. Entonces Cid y esta se meten en un eterno combate. Oh, error. Oh, se ha protegido. A ver, le ha protegido cuando estaba a punto de morir. Maravilloso. ¡Bien! Yang sube de nivel. Yang level sub. En fin, sé si. Vale. Lo sabía. Es cuando entro en la magia. Cuando hago magias. Vale. Por aquí porque sé. Esta sí que me acuerdo que al fondo de esto hay un algo bueno. Ah, no. Es por aquí. Hostia, es por si ni idea, tú. No sé. No me acuerdo de este sitio completamente. No. Freno, no. No, a Yang no. Toma. Miro. Más. Perfecto. Maravilloso. Caras infernales. Uy, espera. Hay que cambiarle las eléctricas, ¿verdad? Sí. Las infernales causan no sé qué estado. Las fééricas causan confusión. Si aciertan. La pánica de su helado me asegura que esto no produce una de las personas. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! No, intercambiar filas no. ¡Qué tonto soy! ¡Ohi, no lo puedo dar un esto! ¡Metele duro! ¡Que no haga la tormenta de hielo! ¡Que no la haga! Fin, maldito sea Esas intercambiadas filas Ha muteado a Telai No Ha muteado a Telai Maldito sea Vale, lo tuve confundido Va a matar a la bruja ¿Qué es lo que funcione? Esas es mamonas ¡Muere bruja! Ahora la tortuga Eso, desataque a sí misma Siempre me ha sorprendido en la confusión y tal Con lo de atacarte a ti mismo y tal Muere ¡Ya, si no! ¡Aquí Ba-te! Si! ¡Aquí Ba-te! ¡No te pierdas lo mismo! ¡No, no te lo ataque a que contraataque! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡No te lo ataque a que contraataque! ¡No! ¡No te lo ataque a la que contraataque! ¡No te lo fallo! ¡Esющí! ¡OOOOOO! ¡A veré! ¡ akhirato, tío! ¡No puedo hacer magia con T-Live! ¡Tenía en hielo! ¡Pero no puedo! ¡Empere! Sí, ignoraba. ¡Es que no voy a goinar ni a jugar con el apenas VSUS! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Veintiséis minutos llevamos! ¡Escudo Igneo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ese síl no tiene Ezna, verdad? ¿No? ¡Hay que ser una hierba del eco! No tengo, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Eh, sí! ¡Tengo una! Vale ¿Y cómo no? Lo sabía, era obvio, era muy predecible ¡Oh! Ahí, vámonos Vale, nivel al 35% Otro boss 5 6 ¡Que venga! ¿Es un juicio yo! Adiós, fueron fue increíbles. ¡No! ¡No es que yo ven! ¡No! ¡Que no se puede matar! ¡Que no! Yo lo estoy con mis ojos. ¡Que no lo he estado si me ha hecho! ¡Oh, esto es lo que no lo voy a hacer! ¡Ya! Amiguitos. Wee. Caral. ¡Ooooh, que no estoy! ¡Bien, que me voy a salir! Si acaso tú tira el piro, pero tú huye. A ver, vámonos. Guau, cenguiles, que horrible. Ya no sé si hay muchos más enemigos, no creo. Tendré la mayoría. Quedará el de rara aparición. Mierda, había un cofre ahí. El tridente. Ah, no, no, no era un cofre, era una puerta. Son tres puertas, vale. Oh, vale. Pues lo vamos a dejar justo aquí y en el siguiente episodio terminaremos la torre de Zod. Ahora voy a volver atrás y a escoger todo lo que no hemos cogido. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.